Vivo aquí donde mis sueños dan lunas y sol y flores de colores La vida seguirá, pero tú ya nunca más volverás Puedo morirme de esperar Y tú nunca vendrás entre la noche Te perderás del sueño aquel Tu voz tan solo me quedará Camino despacio a tu lado Oyendo que las voces del cielo y los mar Te digan a mi anhelo Mi sueño seguirá Pero tú